Gustavo Petro en manos de la Comisión de Acusación. Así están las cuentas a su favor y en contra. Los ojos del país están puestos en la Comisión de Acusación de la Cámara que decidiría si juzga o no al presidente Gustavo Petro por financiación indebida en su campaña. El presidente le teme a su suerte en ese escenario. ¿Por qué? Desde que se enteró de las conformaciones de las mesas directivas del Congreso en julio de 2022, Gustavo Petro no ocultó su preocupación por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, un escenario que tal como quedó conformado podría convertirse en una eventual amenaza política y jurídica en su contra. Antes de posesionarse en una reunión privada con sus más cercanos colaboradores, el presidente hizo pública su preocupación. Después volvió a encender las alarmas en varias bancadas del Pacto Histórico y este miércoles 7 de junio aprovechó la gita de las marchas en favor de sus reformas estructurales para lanzar nuevamente la advertencia. Una vez tumban las reformas, piensan destruir al presidente de la Comisión de Acusación para hacer lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, dijo. Según el presidente, eso se llama golpe blando, es un golpe de Estado, un golpe contra la voluntad popular. Afirmó, a la comisión de acusación pocos gobiernos le ponen cuidado porque los expresidentes casi siempre se confían porque obtienen la mayoría de dicho escenario que tienen las garras para adelantar un juicio penal disciplinario fiscal y político que le puede costar la salida del cargo a un jefe de Estado. Las preocupaciones de Petro tienen lógica. De 18 representantes investigadores, hoy tendría nueve en favor y el mismo número en contra. Una cifra que no le permite estar tranquilo porque ni siquiera él tiene claro en qué terminará sus más recientes escándalos del supuesto ingreso de 15 mil millones de pesos a su campaña presidencial. Un ruido que crece como una bola de fuego. Tampoco sabe hasta dónde llegará Armando Benedetti con las declaraciones en su contra. El temor del gobierno es que la situación se complique y, a medida que pasen los días, pierda control político y los números jueguen en su contra. De entrada, Petro tiene votos del Pacto Histórico, Alejandro Campo, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta y el apoyo del congresista Wilmer Carrillo del Partido de la U quien dirige la comisión de acusación. Por los otros lados del Partido Conservador contaría sólo con el voto de Ani Restrepo. De la Alianza Verde el presidente tendría el guiño de Olga Lucía Velázquez, uno de Curules de Paz, William Aljure y dos del Partido Liberal. Kelly González y Mario Eugenia Lopera, José Octario Cardona, está en veremos. En cambio, tendría en contra a los congresistas Carlos Cuenca de Cambio Radical, Hernán Cadavid y Óscar Villamizar del Centro Democrático y Jorge Eliezer Tamayo de la U. Tampoco contaría con el respaldo de Juan Carlos Wills y Guadid Mansur del Partido Conservador ni de la representante Caterin Miranda de la Alianza Verde, quien cada vez tiene más distancia con la Casa de Nariño. Otro de los que no respalda a Gustavo Petro es el congresista Jorge Rodríguez Tobar, quien tiene una curul de paz. En conclusión, el presidente no tiene mayorías y cualquier cosa puede pasar. Apenas semana reveló las grabaciones de Armando Benedetti donde denunció el ingreso a la campaña de Gustavo Petro de 15.000 millones de pesos de dudosa procedencia y la posibilidad del desembajador de encender el ventilador en contra del actual gobierno, cuatro denuncias en contra del jefe de Estado llegaron a la comisión de acusaciones. Las presentaron el excandidato presidencial Federico Gutiérrez y los congresistas Miguel Polo Polo, Cristian Garcés y Miguel Uribe, los dos últimos del Centro Democrático. Todas buscan esclarecer, entre otros hechos, el origen de los millonarios recursos que el hoy presidente no reportó en sus cuentas al Consejo Nacional Electoral. Semana conoció que tan pronto llegaron las denuncias contra Petro, el presidente de la comisión, Wilmer Carrillo, se movió hábilmente y las repartió a los representantes amigos del presidente para que se investiguen. Carrillo, del partido de la U, es investigado por la sala de instrucción de la corte porque al parecer exigía a los contratistas, a través del gerente de hospital de Abrego, Norte de Santander, el pago de un porcentaje para que les adjudicaran contratos. Usualmente cada proceso tiene un congresista asignado para que adelante pruebas y decida, pero en este caso se acudió al triunvirato, una figura jurídica que permite que lo adelanten tres congresistas. Carrillo se incluyó y metió a Gloria Lennar y Zabaleta y a Lidia Uribe. La primera fue esposa del expresidente del Senado de Rey Barreras y el segundo es un reconocido abogado del polo democrático. Esta revista esclareció que al anterior de la comisión de acusaciones el reparto de los procesos no ha sido notificado. Aún así, los nombres se filtraron y no les gustaron a varios congresistas. Internamente no está descartado que salten a la vista recusaciones a dos de los tres investigadores por su cercanía con la parte investigada, es decir, Gustavo Petro. Recordemos que al congresista Oscar Villamizar del Centro Democrático lo recusaron en su momento porque llevaba investigaciones en contra del presidente Álvaro Uribe. La recusación la votarían los 18 congresistas que integran la comisión y lo más posible es que surta efecto, aunque hay juristas que no la ven posible. La controversia interna será para alquilar el balcón. De momento la investigación contra Gustavo Petro podría estar congelada, entre otras razones porque la comisión elegirá aún su nuevo presidente después del 20 de julio. Los acuerdos hablan del conservador Guadid Mansur, quien ha sido crítico al gobierno pero desde la Casa de Nariño le están haciendo campaña en contra y quieren empujar a representantes Daniel Restrepo, de la corriente del senador Carlos Trujillo, expresidente del partido conservador, con cercanías a la izquierda. Lo primero que tendrían que hacer los investigadores es decretar las pruebas y la principal será escuchar en declaración juramentada al desembajador Armando Benedetti. En él estará centrada la mayor carga probatoria porque su testimonio podrá motivar a que la comisión abra oficialmente la investigación o se archive de inmediato. Si Benedetti inciende el ventilador, la comisión tendrá elementos para avanzar con el proceso y definir la suerte jurídica del presidente. Si al contrario se retracta la situación, motivará al archivo. Las jefas del gabinete, Laura Sarabia, también la llamarán a declarar. Gustavo Petro buscará el archivo de su investigación porque no tiene el control mayoritario de la comisión. El proceso se puede salir de sus manos y generarle fuertes dolores de cabeza en los próximos tres años y medio de gobierno. De hecho, hace menos de un mes la comisión de acusación sesionó a internamente. Algunos congresistas al parecer llegaron a acuerdos previos con la bancada del pacto histórico de cerrarle una investigación a Gustavo Petro por presunto peculado y mal manejo de recursos públicos frente a Transmilenio, a cambio de no investigar al fiscal Francisco Barbosa por supuesto abuso de autoridad y prevaricato. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos la decisión en favor de Petro quedó aplazada y la comisión sí decidió que no investigaría a Barbosa. Ese día el presidente entendió que no se puede confiar en dicho escenario legislativo. Si le abre una investigación formal a Petro, la comisión de acusación votará y posteriormente pasará a plenaria de la Cámara, que tendrá que acusarlo ante el Senado y allí cerrará la última palabra. Ese escenario, según expertos consultados por semana, no se haría en menos de un año. Sin embargo, quienes conocen esa comisión de cerca insisten en que está diseñada para que nunca pase nada. De hecho, en la historia más reciente del país, ningún presidente ha sido juzgado en ese escenario.